Sí, gracias. Bueno, buenos días. Os pediría, si es posible, que os vayáis incorporando. Llegamos a esta última mesa de estos dos días y yo no querría extenderme mucho en introducir un poco el tema que nos ocupa, que es, yo creo que, central a la hora de dar sentido, inspirar y vertebrar esta idea de subencuentro, de especie de spin-off, de lo que trabajamos en el segundo encuentro de ciudadanía y participación, cuando tratamos la cuestión de territorio y veíamos con Benito cómo el tema de la despoblación es quizás el elemento, la espada de la mocle, es un poco que ya está muy cerca de caer sobre la realidad rural de nuestro país y que desataba toda una serie de reflexiones y de urgencias. Entonces, es lo que vamos a tratar aquí, con diferentes aportes, unos más de marco general de la cuestión de la despoblación y luego algunos casos y ejemplos concretos sobre experiencias en el papel de la cultura, en tratar el problema, el grave problema de la despoblación. Y, sin embargo, vamos a empezar, antes de irnos a estos, como digo, marcos y visiones generales de agentes que trabajan en la realidad estatal, con una experiencia local que tenemos aquí de forma inmaterial, pero muy presente, con Isabel Valestena, alcaldesa de Lanz, de Navarra, un poquito de menos de 100 habitantes, ahora nos contarás más, a quien agradecemos mucho, pues el que, aunque no hayas podido venir en persona, te hayas trasladado por las ondas de medio rural a medio rural, y nos cuentes un poco de tu proyecto municipal y a partir de ahí ya luego seguimos nosotros. Si acaso si hay alguna pregunta para Isabel, lo podríamos hacer cuando acabe su intervención, porque después puede que ya desconectemos la llamada. Así que nada, gracias y seguimos. Bueno, primero de todo, agradecer el interés. Este es un pueblo muy pequeño, entonces, bueno, cualquier interés que se suscite nos parece una cosa muy importante. Como digo, agradeceros la posibilidad. Bueno, Lanz es un pueblo pequeñito, de 165 habitantes, pero un pueblo, un pueblo que vive, el pueblo como tal. Vale, como decía, Lanz es un pueblo pequeñito, es un pueblo que está situado al norte de Navarra, en el pre-pirinismo. Es un pueblo que ha mantenido su vida rural hasta el día de hoy. Seguimos dedicándonos a la agricultura, a la ganadería. Como figura administrativa, Lanz es un ayuntamiento, es un ayuntamiento propio. Esto ha ayudado también mucho, bien sé yo, hacia identidad. Y eso ha hecho que se haya ganado en esa personalidad propia, ¿no?, del pueblo. Y que ha hecho que muchos de los jóvenes no se hayan marchado, que se hayan quedado en el pueblo y que incluso algunos jóvenes desde la zona hayan venido al pueblo a vivir dentro de las posibilidades que se han quedado. Con esta ruralidad como fondo, se han mantenido ciertos, digamos, ciertas costumbres y fecejos que se alimentaron también desde el conocimiento etnográfico que ocurrió con los hermanos Baroja, el tío Icaro Baroja, que retomaron, hicieron que fuera posible retomar el cacabal, que había sido imperial. No se recuerda exactamente de cuándo se celebraba. Y ellos pidieron al pueblo que se volviese otra vez a hacer para que ellos pudiesen grabarlo en un documental y a raíz de esa grabación, pues el pueblo pidió que se pudiese mantener, porque estaban prohibidos todos estos festejos carnavalescos en la época del franquismo. Y entonces, bueno, se les permitió continuar, se les permitió, se les permitió, y desde entonces, y gracias a eso, se mantuvo y se ha podido llegar hasta hoy. Eso ha hecho que se haya reconocido ese valor cultural en el pueblo y ha tenido desde siempre en la zona mucho conocimiento. Hemos tenido muchos visitantes y de eso nos ha dado mucha imagen. Bien, eso retroalimenta ese valor en los vecinos, en las casas, y ha permitido que se vaya hasta el día de hoy. Identidad, arraigo, eso va unido. Entonces, no hemos tenido problemas en esta población, sino que el propio pueblo, digamos, se ha blindado en el sentido de que se ha mantenido. Se ha mantenido y eso provoca que el pueblo sea un pueblo, como he dicho antes, un pueblo vívido. Que la gente que está aquí, no solo está, sino vive. Eso hace que haya movimiento cultural, que la gente que proponga, que la gente colabore, participe. Lo que viene a ser, pues, la vida, ¿no? Nuestra sociología es amplia en cuanto a que ahora mismo, como seguramente todos sabéis, somos el pueblo con mayor índice de neutralidad en España. Es una cosa muy puntual, no tengo tampoco mucho mérito, pero también tenemos unos mayores, una cantidad de gente ya de edad, que aporta. Es decir, tenemos ese relevo generacional que se aumenta por dos partes, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tiene mucho mérito, no desde, por ejemplo, el ayuntamiento no tenemos que hacer grandes esfuerzos por motivar, sino que la gente ya está dispuesta a. También el carácter de la zona, en Navarra en general, sobre todo en el norte de Navarra, el agarro a la casa, a la tierra, expande y lo valoran. Es una cosa muy valorada y que, bueno, eso ha hecho que hasta el día de hoy podamos estar en estas situaciones. ¿Te queda algo de tiempo? Yo quizás a lo mejor puntualizar, o sea, está claro que ahí queda en el aire ese posible vínculo entre el hecho del mantenimiento de la población y la alta natalidad con esos aspectos que decías, pues ya muy arraigados en la cultura, como es el caserío, la familia, la morada tierra, y también la cuestión de cómo el carnaval se ha ido reinventando. ¿Habéis hecho algún tipo de, no sé, estudio, valoración, algo más que vincule más directamente la riqueza cultural del municipio con esta realidad demográfica? No, lo que también está claro es que, bueno, al ser ayuntamiento único, sí es verdad que nosotros estamos muy plenos de esa culturalidad, pero también es verdad que es necesario, ¿no?, desde la autonomía a la vecindad, ¿no? Es decir, tenemos mucha relación con los tratamientos vecinos, estamos malcomunados en muchas cuestiones, una de ellas es la cuestión cultural, es decir, hacemos programaciones desde la mancomunidad, en los que estamos ahí incluidos, tenemos viernes culturales que van itinerantes por los pueblos de la zona, en fin, al final es todo un conjunto, ¿no? Desde lo propio hasta lo que vamos haciendo y viendo junto con nuestros vecinos. Una cosa más, quizás también por completar un poco la descripción del lugar, ¿el porcentaje de población agraria dedicada a la agricultura, cómo habéis visto que evoluciona en las últimas décadas? Bueno, la evolución ha sido clara en el sentido de que, bueno, hasta hace no demasiado tiempo, las explotaciones agrarias eran individuales para la casa y con el paso del tiempo, pues, era una típica casa con su cuadra debajo, 15 bajas, pues ya son los factores más grandes, que están en las escuelas del pueblo, pero, bueno, aún mantenemos, en una de las casas aún se mantiene una pequeña historia familiar. Gracias, Isabel. Yo creo que, como digo, a lo mejor no hay posibilidad ahora ya de entrar en un diálogo, pero nos quedamos con todos los que nos cuentas y luego haremos un momento de diálogo. Lo visitéis cuando queráis, es un pueblo abierto y nos encanta recibir gente, con lo cual, como he dicho, cuando vosotros queráis, os muestra lo que queréis. Muchas gracias. Agur. Bueno, como decía, luego a lo mejor podemos, ¿no?, entro de alguna de estas cuestiones en la conversación que tengamos, todos los que estamos aquí. Quizás ahora podríamos volver, ¿no?, a esta visión un poco más macro, con el profesor Luis Antonio Sáenz, que es economista y, en parte, descreído de la economía, y también es el investigador del CEDAR, el Centro de Estudios de la Despoblación y Desarrollo de las Áreas Rurales. Luis Antonio, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Reiterar lo que se ha dicho respecto de los organizadores, pero sobre todo también por cómo se organiza, ¿no? Yo creo que hoy en día, en tiempos de especialización, de cierta estar contento con uno mismo más que de cuestionarse cosas, propiciar foros donde haya gente distinta, en distintas experiencias, en tradición intelectual, en formas de mirar la cosa, es algo muy complicado de reunir, de propiciar y de asumir como reto para abordar temas que son complejos, ¿no? Lo fácil es rellenar un grupo de especialistas y que suene todo igual, ¿no? Y creo que aquí hay bastante pluralidad y eso es bueno, ¿no? Entonces, por ese sentido, creo que es una cosa muy interesante, muy sugerente y poco habitual. Bien, yo, la forma que solemos hacer desde la economía como pretendida ciencia social, yo creo que es más una mera técnica, pero es manejarnos mucho con esquemas, con modelos, con metáforas que se estilizan un poco, se abstraen algo, se les dota de una retórica un poco más cuantificable, pero, bueno, que tal vez la validez es que tienen esa economía de lenguaje para perfilar de una manera más nítida las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es bueno, pero a veces también cuando aborda realidades complejas, pues tiene sus limitaciones. Yo me sirvo aquí de un libro de un profesor que a mí me parecía mucho, que tenía mucho valor intelectual, que es David Anissi, estaba en la Universidad de Salamanca, y aunque era un economista duro de ecuaciones de teoría económica, pero a la vez él escribía todos los domingos en el diario de Salamanca, escribía cuentos a sus alumnos para explicarles, e incluso su propio itinerario de cómo tuvo una especie de exilio desde Madrid, su trayectoria y tal. Y, bueno, él tiene un libro que envejece, creo que muy bien, que dice una aproximación, espera que lo lea aquí con la mala cabeza, el subtítulo es Una reflexión económica sobre el poder, pero traza tres dimensiones, jerarquía, mercado, valores, es un libro, como decía, que creo que envejece bien desde el año 90, yo casi todas las clases las empiezo siempre con él, hay un artículo, si lo queréis más breve, que tiene también un título sugerente, con esa metáfora evangélica de vino nuevo en otros viejos, entonces lo que hace es aplicar, o la economía no es solo mercado, ni mucho menos, la economía es también jerarquías, órdenes, cuando se dice, va, esto es espontáneo, la libre mercado, la libertad, pues bueno, hay órdenes y siempre las ha habido, las hay desde el gobierno, pero también las empresas, lo que dice el jefe, va a misa, y hay también otro tipo de jerarquías. Y, bueno, normalmente, cuando analizamos las cosas, lo hacemos de esta manera bilateral, en este diálogo, y surgió ayer, pues si la actividad cultural, hasta qué punto, pues responde a estímulos del mercado, hay una parte que sí que es rentabilizable, mercantilizable, y vemos que hay gente de éxito, o incluso países, creo que ahora el lugar donde hay más salas de arte es Dubái. Entonces, bueno, como hay una parte mercantil, y que además rinde bastante, y responde a una serie de marketing bastante lucrativo, hay otra parte, y tal vez es la que nos manejamos más, que tiene este carácter de bien público, algo que si no contribuyen todos, pues la figura del freerider, del gorrón, de yo me aprovecho de esto y no se lleva a cabo, y ahí es donde interviene el gobierno, protegiendo una serie de valores que tienen que ver con todos, pues ese patrimonio inmaterial, material que está ahí desde siempre, de muchos tipos, paisajístico, arquitectónico, intangible, y bueno, y nos quedamos en eso, e incluso a veces se acentúa, de alguna manera, porque los políticos responden a la forma de ser nosotros también, como ciudadanos, como votantes, pues parece que lo que sale en las primeras portadas es el centro de interpretación enésimo, aunque luego no tenga contenidos, el nuevo museo con nueva arquitectura, y bueno, a lo mejor cumple su función, pero estaría ahí, esa dualidad. Bien, esto se utiliza prácticamente en toda economía, ya os digo que es un esquema muy simple, pero que es válido para todo, para el mercado de trabajo, para lo que queráis analizar, pero yo creo que omite una tercera pata, igual que las mesas, como mínimo, para que sean estables, necesitan un trípode, y que es decisivo, y que esto también serviría para la cultura, y que es más determinante, a lo mejor deciroslo a vosotros, que estáis en el día a día de la cultura, y que con otros relatos, pues ha surgido más o menos espontáneamente, a lo largo de distintas intervenciones, pero que es decisivo, que son los valores. Los valores pueden ser de muy distinto tipo, en economía hablamos mucho de reputación, credibilidad, y esto no lo dicen economistas literarios, lo podéis ver en la página, seguro que hoy en cinco días, en la crónica de la bolsa, hablan de la reputación de esta empresa, de la credibilidad, y la prima de riesgo, pues es cómo se valora el riesgo país. Entonces, bueno, los valores pueden ser de muchos tipos, no todos son buenos, yo creo que incluso es algo que luego querría criticar, idealizamos muchas veces el mundo rural pasado, y a lo mejor había valores como el machismo, patriarcado, autoridad, caciquismo, entonces, bueno, hay valores buenos y malos, valores también mercantilizables, una marca no deja de ser un valor. Bueno, esto un poco como marco de dos minutos, ya vaya, pues estaba bueno. Esto en la cultura da mucho juego, entonces, bueno, yo veo que hay una parte mercantilizable que se ha derivado mucho hacia el turismo, que está bien, hacia la parte inducida, la propia industria cultural, pero el verdadero valor no es esto que cuando me dicen, pues las bodas de Isabel de Segura en Teruel han supuesto tanto dinero, o las semanas antes en el Bajo Aragón, hablo de mi lugar de origen, a mí parece que la cultura, el verdadero valor es su carácter transversal, cuando sobre todo cumple la cuestión de la labor de cuestionarse, el pensamiento siempre está de paso, para sentarse, entonces, ese valor de cómo la tolerancia, la creatividad, la tecnología es la tercera de Richard Florida, uno que explica por qué las ciudades triunfan, que lo mismo serviría para el mundo rural, porque San Francisco es lo que es, sobre todo por la tolerancia, incluso él crea el índice de comunidad gay como un indicador de dónde las sociedades son abiertas, pues bueno, ese es el verdadero valor a mi entender de la cultura, ¿no? Eso llevaría a revisar algunas cosas que hemos dicho aquí, porque yo creo que somos a veces un poco, bueno, disculpad la licencia, un poco nanistas, con el discurso políticamente correcto, entonces, yo creo que la cultura a veces se le da también excesivo protagonismo según en tu ámbito en el que estás, ¿no? Ayer se hablaba motor de economía, yo creo que es excesivo, ¿no? Yo digo, o sea, es un condimento, a lo mejor es la sal que hace que el guiso esté bien, pero no puede sustituir a la carne, ni puede, entonces, hay burbujas, yo creo que en Aragón hay 300 centros de interpretación, pero muchos ya más y están en el limbo, no existen, ¿no? Ha habido una burbuja, puede haber también cuando el grupo de presión se apodera de la agencia y da una oferta excesiva o no adecuada a lo que verdaderamente necesita la gente, esa especie de internalidad, de gasto excesivo que está formalizado en diferentes lugares, ¿no? Hay también una disneylandización, ayer también lo adudié a alguien, una idilio rural y no hay figura más idiota del enamorado idealizado, ¿no? Entonces, bueno, entonces, yo incluso, se citaba ayer a Julio Llamazares, hablaba de Albarracín, de la funcionación Santa María, caso de éxito, pero yo creo que está más cerca de ese modelo, Albarracín-Vaiz y ahora casi ninguno de Albarracín vive en el centro, había más diversidad cuando Albarracín era una ciudad de la madera e incluso eso daba pie a que hubiera también una cultura del resineo y un pueblo más diversificado. Ahora, como te digo, yo soy de un pueblecito de al lado más feo, pero yo evito ir salvo en invierno, ¿no? Porque es una saturación. Entonces, yo creo que también hay una tematización de todo de la cultura, ¿no? Hay una gentrificación, la gente no puede pagarse el alquiler ni en Albarracín ni en Alquézar, que es otro pueblo muy bonito y que ha renacido, han reabierto la escuela y viven en otro sitio más. Esto que pasa en el centro de las ciudades, ¿no? Solo viven los bobos o gente así, ¿no? Y también con esa gentrificación perdemos sobre todo la diversidad. Es que lo bueno de los pueblos al ser comunidades pequeñas es que tú te tienes que tomar el café con el que no te tratarías en otro caso, tienes que soportar a tu tío abuelo. El niño en la escuela interactúa y aprende las parrerías de otro. Y eso en la ciudad, tal como somos segmentados, la urbanización, nuestro grupo, nuestro café, solo con los iguales, hablar de nuestras cosas. Entonces, esa inevitabilidad que tienes en comunidades y que se puede estar perdiendo, ¿no? Y luego una perversión de la cultura cuando, aunque está todo bien de la identidad y de la raíz, pero cuando aparece leyes nosotros, ¿no? Yo, como siempre he tenido, pues, por mis peculiaridades, no sé cómo soy ni quién soy, me cuesta saber dónde me ubico, pero cuando la cultura es más bien, yo tengo una cultura milenaria, yo no sé lo que quiere decir eso, porque todos tenemos un antecedente que existía hace mil años, ¿no? Algún catararra, catararru, vuelo tendremos por ahí. Entonces, decirle a uno que yo que sé y además no sé dónde estaba mi antecederse hace mil años, igual estaba en este otro lado de la trinchera, cuando sirve para un corporativismo, ¿no? Para decir, nosotros somos más, no sé, a mí eso me enoja un poco, ¿no? Yo creo que el verdadero valor de la cultura es eso, ¿no? Que sea un buen ingrediente tangencial, intangible, evidentemente, tenemos que intentar medirlo y hay cultura buena, cultura mala, cultura mejor y también ser más preciso en el término. Yo creo que lo cultural es más núcleo, más hueso, lo que pasa es que intervienen muchas cosas, pero si no, al final, yo también me asusto un poco esto de la cultura de mil cosas, que es como alguien decía ayer, que se colga como los ajos en las bares para decir que eres un bar rústico, ¿no? queda bien, ¿no? Entonces, bueno, eso y gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias por puntualizar aspectos de la cultura y a lo mejor también Judith Flores, nos puedes contar un poco desde la Federación Española de Municipios, la reciente creada comisión de despoblamiento, pues un poco vuestra visión global y lo que se está llevando a cabo, ¿no? y acciones. Muchas gracias. Fernando, buenos días a todos y a todas. Reiterar mi agradecimiento por la invitación desde el Ministerio de Cultura a participar en este foro. Los gobiernos locales tienen que estar en estos foros, así lo ha visto el Ministerio, así lo hemos recogido. Y mi enhorabuena a la Fundación que nos acoge, es una experiencia, una práctica que yo quiero incorporar y desde luego trasladar y exportar desde el ámbito que me toca trabajar como un buen hacer en el ámbito rural. Cuando tengo que venir, además vengo encantada a hablar de despoblación desde el punto de vista de los gobiernos locales, desde la Federación de Municipios, pues siempre empiezo con muy malas noticias. Y es que cuando te acercas al mapa municipal español, tenemos motivos de preocupación, nos dan motivos de preocupación. Los 8.125 ayuntamientos que conforman nuestro país están atacados en más del 60% por un problema de despoblación grave. Eso significa que 4.995 ayuntamientos tienen menos de mil habitantes, están decreciendo la población y comienzan ya a acercarse a umbrales de peligro incluso en la extinción de estas entidades locales. Daros cuenta, además, que de los 4.995 ayuntamientos que tienen menos de mil habitantes, 1.286 de estas entidades tienen menos de 100 habitantes. Algunos de ellos no van a ser viables, no van a caer en una situación y en un punto de no retorno. Tenemos que ser realistas, coincido con el profesor en que nuestro discurso político tiene que ser siempre realista y además posibilista y tenemos que reconocer como país, como Estado, como política nacional que hay situaciones de no retorno. Frente a esto, lo que hace la Federación Española de Municipios y Provincias es crear en el año 2015, al inicio de este mandato, la Comisión de Despoblación. Es una línea de trabajo nueva de la cual, pese a estas cifras particularmente, técnicamente, yo estoy muy satisfecha porque en este año de trabajo ha podido concentrar todo un pool, una línea de acciones, una línea de encuentros realmente interesantes que nos hacen analizar esta situación, como os digo, de forma posibilista y que probablemente nos den alguna buena noticia, pese al inicio de mi intervención, en el sentido de crear ciertos espacios o ciertos horizontes de esperanza para alguna de las situaciones. La Federación Nacional Municipal, los gobiernos locales, deciden entonces reivindicar y plantear que la despoblación sea un discurso permanente y se incorpore en la agenda política del país. Reivindicamos para ello una estrategia nacional, determinar que sea una cuestión de Estado y efectivamente el gobierno de España en este mandato crea recientemente un órgano especial, un comisionado especial frente al reto demográfico, comisionada, porque la titular de este órgano nacional es una mujer, y con la intención, con la finalidad, orgánicamente así determinada, de poder afrontar los retos demográficos que tiene el país. Es un órgano que está en los inicios de su trabajo, de su creación incluso, tenemos que darle algún tiempo y tenemos que ser conscientes que la solución a la despoblación no se va a alcanzar, no se va a lograr ni en un mandato político, ni en dos mandatos políticos, ni siquiera en más de este espacio, sobre todo cuando asistimos a décadas de sangría demográfica y de despoblación en nuestro país. A la vez, conscientes de que la estrategia nacional no puede ser aislada y que en el contexto regional europeo en el que estamos viviendo, donde Europa, junto con Japón, es la región continental que más sufre el problema de la despoblación, añadido al envejecimiento, a la falta de, a la ausencia de una tasa de reposición generacional. En Europa existen espacios ya donde se debaten. Lo que ocurre es que son espacios que hasta ahora no han sido ejecutivos, no han sido operativos, han sido simplemente foros de discusión. Es nuestra intención, todas las regiones europeas que estamos afectados por este problema, entre ellos incluyo a Portugal, incluyo también a Grecia, incluyo a Italia, incluyo, paradójicamente, y aunque sea muy desconocido, el centro de Alemania, Alemania un país muy poblado, sin embargo, que en su centro geográfico tiene auténticos problemas de despoblación, de las consecuencias que se añaden a ellas, y estas regiones deciden afrontar los nuevos retos europeos, sobre todo a partir de la siguiente estrategia, que será la 2030, deciden plantear ante las instituciones europeas, ante los gobiernos europeos, ante el gobierno europeo, perdón, la voz de los poderes locales y regionales para ser operativos, para ser ejecutivos, y entre ellos están, por ejemplo, entre las líneas de acción, de abstracción, lo que son los famosos fondos regionales o los fondos de cohesión. Todos sabemos que las líneas de fomento, los programas de incentivos a los territorios, a los estados miembros, lo son a los estados, por debajo de los estados a otro nivel intermedio, que son, en nuestro caso, las comunidades autónomas, en el caso de Italia las regiones, y ahora los gobiernos locales lo que piden es que estén presentes, que sean copartícipes en la toma de decisiones acerca de las nuevas líneas de fomento, de expansión y de la nueva gobernanza europea. Dicho esto, que es un mapa muy esquemático, perdonad, porque la restricción del tiempo me hace sintetizar, ¿cómo incide o cómo quieren los gobiernos locales incorporar la cultura como un factor de desarrollo? Lo han hecho a través de declaraciones realmente importantes, aunque poco conocidas, y es que ya en Bilbao, en el año 2015, hace dos años, el Consejo de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos es una organización internacional que engloba a más de 180.000 entidades locales y regionales y para que os hagáis una idea, mediáticamente hablando, la vicepresidenta es Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, el vicepresidente actual es el exalcalde de Johannesburgo, sobre todo es un organismo intercontinental, deciden incorporar en el concepto y en las líneas del desarrollo local sostenible junto a los servicios básicos de educación, de salud y de atención a las personas, los servicios sociales, la cultura. Está dentro también de los objetivos de desarrollo sostenible de ONU Habitat para los territorios que tienen problemas de desarrollo local y deciden en la cumbre de Bilbao de 2015 incorporar, como os digo, la cultura como otro de los pilares fundamentales, elementales en el desarrollo sostenible local. A partir de aquí, ¿cómo tenemos que comportarnos los territorios locales? En nuestro caso, los territorios municipales, entidades tan pequeñas que tienen 50 vecinos, 38 vecinos, hay un caso muy paradigmático, un sitio al que yo le tengo mucho cariño, Jaramilla, en Burgos, que tiene cinco vecinos y es ayuntamiento. Significa que esa entidad, pese a que tenga una población tan pequeña, tiene identidad local, se identifica con su territorio porque va unido también a cierta identidad cultural. No sé si esa identidad cultural es tangible, intangible, forma parte del patrimonio material e inmaterial, pero están identificados con ello. Quiero decir que la cultura con ese concepto, a mi juicio, todavía tan indeterminado, aplicable a lo local, coincido también con Luis Antonio en ese sentido porque a veces es muy subjetivo, pretende ser motor, incorporarse como motor de desarrollo local y de identidad territorial. ¿Cómo podemos los gobiernos locales, cuáles serían las medidas concretas en las que tenemos que actuar? La Federación de Municipios ha planteado un documento de acción contra la despoblación, incorpora, lógicamente, el elemento cultural como uno de los ejes sobre los que se tiene que trabajar. De forma crítica, tengo que decir, o autocrítica, no podemos hacerlo solos. Esto necesita un concierto de todas las instituciones, de todos los agentes que puedan incidir en el territorio. No podemos hacerlo tampoco de forma impensada o de forma irreflexible. Además, un proceso más lento pero eficaz en sus resultados que no un discurso cortoplacista o que solucione, como decíamos antes en la mesa, incluso antes de entrar, un programa político electoral. Estamos hablando de un problema estructural, estamos hablando de un problema que no tiene fácil solución en un espacio medio y corto de tiempo como es atacar la despoblación. Y en este sentido, desde la gobernanza horizontal, también es otro de los elementos de los conceptos que se están introduciendo en los gobiernos locales, es decir, con el concurso y con la participación de todos aquellos que puedan incidir en la gestión de la cosa pública, en la gestión municipal, y ello significa no solamente instituciones o representaciones y representantes políticos, también la sociedad civil, también los elementos de deliberación, de toma de decisiones conjuntas, será como podamos afrontar este problema desde lo cultural. No sin antes decir, y es obligado que yo lo plantee, que una vez que se solucionen problemas que todavía persisten y que incluso sufrimos en cada uno de nuestros territorios, muchos de vosotros venís de lugares muy pequeños, que es la cultura tecnológica. Es decir, en nuestro país las dos terceras partes de nuestra superficie nacional están en oscuridad tecnológica. La brecha digital es real y es directamente proporcional a la brecha cultural y también a la brecha del desarrollo de los territorios. Esto significa que las apuestas tienen que ir también por ese sentido, los esfuerzos tienen que implementarse para lograr al menos un mínimo de servicios, un mínimo de calidad de servicios también los tecnológicos que puedan llegar a las poblaciones y a los territorios locales. En definitiva, nos enfrentamos a un problema nacional, a una cuestión de Estado que es la despoblación. Nos enfrentamos a un reto que no va a ser fácil, yo no vengo a engañar a nadie ni a deciros que tenemos las soluciones porque las estamos buscando, sabemos que hay un problema pero estamos buscando las soluciones que va a ser muy difícil de acometer en un corto plazo de tiempo pero en contradicción con el inicio de mi intervención donde venía a daros malas noticias, la buena noticia es que el discurso ya está instalado, la agenda política lo considera como un problema permanente y además afortunadamente en los tres niveles de administración que tenemos estatal, autonómico y local se está afrontando como un problema realmente serio que requiere soluciones compartidas y soluciones sobre todo digamos integradoras de toda la situación en esas estados. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece escuchamos alguna experiencia concreta también desde el territorio Pepi Díaz Villaverde es maestra en Villaverde aquí en la provincia de León de la Abadía y bueno nos puedes contar mejor un poco desde tu agrupación en el TRAE ¿no? De Villaverde También yo quiero comenzar mi intervención como no agradeciendo el estar aquí al Ministerio de Cultura y mostrar mi satisfacción por estar en este espacio cultural que también nos ha acogido y que puede ser representativo de alguna de las cosas que se han dicho aquí. Yo vengo de una realidad de una escuela pequeña de una localidad de unos entre 600 y pico habitantes y mi escuela forma parte del TRAE a la Abadía toda la estructura educativa se estructura en los colegios rurales agrupados y voy a dar mi punto de vista sobre los temas que nos han planteado en la mesa desde el punto de vista de la escuela rural. No es habitual conceder a la escuela a la escuela pequeña a la escuela rural un protagonismo en estos debates que estamos hablando de grandes debates como el que nos ha presentado ella de las temáticas demográficas sociales en general que influyen tanto en la vida de la gente que vivimos en esto que hemos dado a llamar mundo rural concepto que hemos visto aquí tan diverso y cambiante siempre dinámico. Desde luego incluso en el ámbito estrictamente educativo no existe un reconocimiento explícito de la escuela rural con una visión centrada en lo local en donde está situada y toda la legislación es subsidiaria de la escuela a nivel global del modelo urbano. No cabe sin embargo duda el valor simbólico que tiene la escuela para los pueblos donde la pérdida de la escuela rural y aquí yo creo que ya se ha expresado en algún momento se vive siempre como un hecho dramático porque no cabe duda que supone la desaparición en muchos casos de la población. Por lo tanto parece que algún papel puede tener la escuela en el hecho demográfico. La apuesta de una educación de calidad porque yo voy a partir de mi experiencia y evidentemente cuando yo hablo de educación de calidad tengo un modelo de educación y de escuela por lo tanto no hablo de un modelo general sino de un modelo concreto pero en cualquier caso modelos que han apostado por la vida de los pueblos tiene un entendimiento histórico en esta provincia que yo quiero citar ahora el de la ligado a la institución libre de enseñanza y la fundación Sierra Pambley en Villa Blino y en Hospital de Órbigo proyectos desde la educación y la cultura que apostaron por una visión amplia inserta en el medio y que nos yo creo que es interesante tener en cuenta y por otra parte en el mundo de todo lo que es la innovación educativa y la investigación educativa también muchos de los de las grandes experiencias pedagógicas han partido del mundo rural yo formo parte de un colectivo que es el movimiento Freinet de España el movimiento cooperativo de escuela popular se llama en España MCHI en Italia cooperación educativa en Italia tenemos conexiones con desde este modelo de escuela rural en todo el mundo curiosamente hace poquitos años se realizó en en León una ridez que llamamos un reencuentro internacional nacional de educadores Freinet y juntamos más de treinta y tantas nacionalidades de todo el mundo si alguien tuvo ocasión de verlo en prensa era muy llamativo ver esa diversidad humana en nuestra ciudad ¿no? bien la escuela rural escuela pública porque en el mundo rural no existe la iniciativa privada quizás porque no es negocio ¿verdad? y esperemos que nunca se plantea así entonces es la que aborda estas temáticas la escuela rural la escuela pública que perfectamente reconocible como espacio físico y que yo creo que tiene que ser reconocido como espacio de cultura vinculado al territorio que va a trabajar por el bien ser y el bienestar de la gente que vivimos en los pueblos ¿qué papel puede cumplir una escuela una escuela como la de la que yo vengo? en estos grandes epígrafes del desarrollo demográfico bien tiene un papel fundamental que es cubrir las necesidades de formación porque es el único centro de formación de educación de cultura que en muchas ocasiones hay en los pueblos ahí tenemos muchas cosas pendientes creo que es muy importante el hecho yo intentaré luego con los ejemplos hacerlo patente cómo puede contribuir a generar una identidad colectiva un sentimiento de autoestima un sentimiento de pertenencia a una comunidad la escuela cómo puede contribuir a fijar población pues evidentemente la asistencia de la escuela es determinante para la permanencia de la población y luego está empezando a ser no sé si yo no puedo decir que esto es alentador porque vengo de una realidad muy concreta pero se valora la escuela a la hora de decidir por algunas familias dónde elegir un lugar para vivir y estamos empezando a recibir familias retornados por ejemplo de otros países yo esta semana he recibido a una familia que venía de Irlanda que quería conocer la escuela gente que viene de entornos rurales incluso gente que se mueve de entorno rural al pueblo porque ha decidido que merece la pena que sus hijos e hijas puedan disfrutar de un entorno como este bien pues entonces como no voy a poder contar ningún asustos porque si me queda un minuto es imposible es imposible bueno ¿cómo funcionamos nosotros? bueno pues funcionamos por proyectos en los que intentamos integrar todos los saberes todo el contenido cultural de la población lo integramos en la escuela y al revés revertimos todo lo que hace la escuela a la población así por ejemplo bueno pues nosotros tenemos como uno de los contenidos etnográficos hornos que hemos conseguido en un proceso que habría que contar pero que no nos daría tiempo se han ido restaurando todos y como la escuela participa y elabora ahí una serie de actividades en torno a los hornos como se ha recuperado esa tradición y los niños y niñas van y como familias jóvenes están ya utilizando eso también como un recurso para su desarrollo cotidiano ¿no? otro otro de los proyectos que tenemos es el conocer el territorio que los niños se apropien de su propio territorio entonces ¿cómo lo hacemos eso? pues saliendo al territorio pateándolo uno de los proyectos que hicimos en concreto es de conocer los límites de la localidad y en ese caminar hay muchas lecciones peripatéticas que aprender y muchas maneras de hacer ¿cómo revierte lo que sabe la población? bueno pues una abuela que sabe de música nos da una lección magistral no magistral en cooperativa nos da una lección de cómo se han desarrollado los instrumentos de cuerda y prepara con nosotros un concierto para luego a su vez mostrar a la población un papá que es radiólogo pues nos enseña a los niños y niñas cómo es ¿no? cómo toda esa experiencia que él tiene y cómo la revierte en la escuela y por otra parte todas esas actividades que hacemos les damos una predicción pública por ejemplo y por hacer un pequeño apunte de valor también pues nuestras celebraciones en torno al tema de la paz que hemos trabajado este año pues por ejemplo ¿por qué lloran? era la temática ¿por qué lloran? los niños y niñas del mundo en este momento lo mostramos luego a la población hacemos un programa que ponemos en el pueblo y la gente asiste a conocer la investigación que han hecho los niños y niñas por ejemplo la temática de la igualdad es nuestro empeño por eso que se ha dado en empoderar a las mujeres y a las niñas pues estamos ahí trabajando fuertemente en la escuela y hacemos muchos trabajos de investigación dirigidos con los niños y niñas en esa temática entonces este año por ejemplo era nosotras también nosotras también creamos organizamos hacemos economía etcétera no la arena que puede poner una pequeña escuela en hacer más mejor vivible y un apunte importante porque yo traía una serie de diapositivas para presentar que acababa con un mural enorme que hicieron los niños y niñas cuando cumplimos los 25 años de la escuela que fue un estupendo una estupenda disculpa para un gran encuentro de la comunidad y el que eligieron por votación nosotros tenemos muy claro el derecho de los niños y niñas a la palabra fue en esta escuela somos felices nada más gracias muchas gracias muchas gracias Pepi si os parece seguimos con Jacoba Argondo que es agrónomo y paisajista cultural de alguna forma y también fruticultor cuéntanos un poco a lo mejor de vuestra experiencia allí en Cerain bueno para empezar pues muchísimas gracias a estar en un sitio tan impresionante y bueno a todos los organizadores y a todos los que están ayudando aquí en el día a día y sobre todo saludar a esos bueyes tan fantásticos porque yo soy productor de bueyes también bueno yo vengo de Cerain que es un pueblo pequeñísimo de Guipuzcoa de los más pequeños y bueno pues hemos tenido un proyecto yo he estado allí trabajando durante 23 años he estado trabajando allí hasta el año pasado y como dice Fernando pues soy agrónomo que es una cosa muy rara por lo que veo aquí entre nosotros y bueno mi trabajo derivó en el paisaje soy paisajista también de formación y estoy bueno me interesa mucho el paisaje cultural el concepto de paisaje cultural de que todo lo que tenemos pues lo que se ha repetido aquí tanto bueno Cerain es como os decía un pequeñísimo pueblo de Guipuzcoa que a principios del siglo XX llegó a tener 600 habitantes ligado sobre todo a una gran explotación minera del hierro que entre la primera y la segunda guerra mundial fue hoy hasta la primera guerra mundial fue explotada por empresas inglesas y entre la primera y la segunda por empresas alemanas y luego ya se cerró entonces pues el despoblamiento fue brutal pasaron de 600 habitantes a tener 200 pues en en 20 años en en 1999 vienen las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco y se crea así un conato de de revolución en el pueblo ¿no? los jóvenes no quieren que salga el alcalde que ha estado gobernando con Franco y entonces pues crean una candidatura independiente entran en el ayuntamiento y empiezan a pensar pues qué quieren hacer en el pueblo ¿no? pues lo primero pues casas porque claro ya sabéis allí en el hábitat disperso la herencia del caserío siempre es sol todo el caserío es para para el hermano o la hermana mayor que es el que se queda con todo con los derechos con los animales con las casas con los terrenos con todo entonces todos los demás tienen que mirar entonces pues todos los demás pues normalmente hasta el siglo XIX emigraban pues a América a los conventos y pues en el siglo XX pues a los pueblos de al lado ¿no? que es lo peor que te puede pasar ¿no? tener que emigrar al pueblo que está a seis kilómetros que es un pueblo industrial pues Beasain Tolosa los grandes pueblos ¿no? y entonces pues lo primero que empiezan a pensar es crear una cooperativa para hacer casas eso trae que estos que tienen que emigrar se queden a vivir vienen niños empiezan a a reivindicar una escuela que es justo en la época donde todas las escuelas rurales estaban cerrando en Guipuzcoa consiguen que se abra una escuela eso trae pues que a los niños pues hay que darles más formación fuera de las horas lectivas crear una biblioteca una ludoteca para que los niños de los que están desperdigados en el territorio puedan seguir en grupo en el pueblo la gente voluntaria es la que cuida de esos niños entonces el concepto de que los niños no son de las familias sino que son de toda la comunidad esto trae también la creación bueno y luego desde el ayuntamiento sobre todo se dedican en esa época pues a lo básico ¿no? que es lo que nosotros llamamos calidad de vida ¿no? que es que traer el agua la electricidad bueno las cosas que bueno que si vives en un entorno urbano ni te planteas ¿no? que tú te compras una casa y no tenga electricidad o que no tenga el servicio de las aguas sucias a donde van a ir ¿no? y sin embargo en el entorno rural pues es lo más importante casi ¿no? después del tema de la escuela se crea una asociación cultural que se llama bueno llamamos el grupo cultural o cultura Echea que Echea en euskera es por definición se dice que Echea es casa pero Echea es una estructura es cualquier estructura que sostiene algo ¿no? entonces cultura Echea es lo que sostiene la cultura lo que es de todos ¿no? porque si nosotros tenemos algo claro es que la cultura es la comunidad ¿no? no hay cultura personal ¿no? y entonces pues este este grupo de cultura se empieza a preocupar por dar charlas cursos formación se empieza a preocupar un poco por el patrimonio o sea todo lo que es crear energías endógenas ¿no? lo que llamamos lo de traer identidad y esto esto sería la segunda pata del proyecto ¿no? el primero estaría el ayuntamiento que trabaja temas de calidad de vida y el segundo la casa de cultura que trabaja los temas de energías endógenas potenciación de todo lo que somos ¿no? en la casa de cultura en el año 1992 da un paso que para mí fue un paso gigante que fue intentar pensar qué tenemos de patrimonio desperdigado por el territorio ¿no? porque hasta ahora pensábamos que el patrimonio era lo que cuando venían pues un etnógrafo y te decía bueno pues este es un caserío del 16 que era un caserío lagar y tal pues bueno es importante ¿no? viene uno de fuera y te dice lo que es importante en tu pueblo ¿no? entonces pues ahí empezaron a pensar que no a ver ¿por qué no mi abuela o mi abuelo no me puede decir lo que es importante ¿no? entonces lo que hicieron fue durante un verano mandar a todos los niños de entre 12 y 18 años del pueblo casa por casa a que hicieran un catálogo de las cosas que veían en esto nos ayudó la sociedad de ciencias Aranzadi y bueno con eso conseguimos que todos los niños para empezar conocían el territorio porque bueno pues claro un caserío está a 5 kilómetros pero es que el otro barrio está a 5 kilómetros pero en el otro sentido entonces bueno que conocieran los caminos para ir andando no los que se utilizan con el coche la toponimia los nombres de los sitios que la gente muy mayor de otras casas te explicara lo que es lo tuyo no solo tu familia relacionar las personas que veías por ejemplo en la plaza o en misa o en una fiesta donde viven y en qué punto y entonces pues se consiguió hacer un catálogo de 2.500 piezas con esto se hizo una exposición en el frontón que como estaba en el frontón que es abierto pues la gente del pueblo tuvo que vigilarlo digamos día y noche durante 15 días y entonces esto fue impresionante porque vinieron 13.000 personas a ver la exposición y entonces pues la gente no entendía fue lo más importante que ha pasado en Cerain nunca y no entendían pues porque el patrimonio que ellos pensaban que bueno no tenían nada de valor pues había mucha gente que le daba valor y no solo eso sino que con eso se consiguió que ese patrimonio no terminara en las hogueras de San Juan o vendiéndoselas al primer chazarrero que pasaba por casa sino que se dieron cuenta que por ejemplo con el tema de la minería pues como estaba ya abandonado pues en una casa había un casco en otra había una farola en otra había una pala en otra un pico de no sé cómo claro desperdigado casa por casa no vale nada pero si lo juntamos cuenta nuestra historia y entonces eso fue un descubrimiento entonces a partir de ahí se planteó hacer un museo que se abrió en el 93 el Museo del Pueblo y bueno esto trajo una revolución pero el museo el concepto del museo no estaba hecho para enseñar a la gente de fuera sino para poder reunir el patrimonio más importante que teníamos nosotros para nosotros por ejemplo viene la tía de Panamá pues bueno le vamos a enseñar nuestra familia está aquí la pieza más importante de tu familia es esta entonces esa visión interior luego eso trajo claro el museo hay que limpiarlo quien cambia la bombilla cuando se funde quien enseña quien hace de guía cuando viene uno de fuera entonces eso trajo una primera aproximación al tema turístico y ahí se empezaron a plantear bueno pues igual aquí hay un puesto de trabajo o aunque sea media jornada y bueno pues eso trajo ya la conciencia hasta ahora todo lo que se había hecho era inconsciente que era pues vamos a arreglar esto pues venga todos a arreglar esto hay que hacer aquello venga todos a esto y pues sin planificar sin pensar sin planteárselo ¿no? y el tema económico que fue el tercer paso ¿no? el trípode que también se ha planteado bueno pues eso fue lo que lo que dio el salto definitivo ¿no? entonces bueno se creó una fundación una fundación público-privada en la que está la asociación de cultura los amigos de Ceraen y el ayuntamiento y entonces esto esto trajo que de repente nos planteáramos bueno pues podemos crear puestos de trabajo en el pueblo ¿no? entonces pues de ahí pues se ha empezado a trabajar el tema de una oficina de turismo pero que a la vez es una pequeña tienda de productos básicos para la gente del pueblo entonces no estamos haciendo turismo puro y duro sino que el turista ve que esa tienda vende leche que vende galletas que vende las cosas básicas para el pueblo y el del pueblo ve que lo tiene también porque hay turismo y vende mi queso mi artesanía que se la vende al turista y bueno pues ahí la fundación entró pues en los porcentajes de precios que hay que pagar a los productores agrícolas del pueblo etcétera etcétera por ejemplo pues hoy en día en el País Vasco un productor agrícola la media de lo que recibe del precio de venta al público de un producto de una la media digamos es el 18% y sin embargo nosotros le estamos pagando el 85% el porcentaje que se queda el vendedor que es la oficina de turismo es el 15% bueno esto trajo pues el potenciar el tema de la producción de queso pasamos de un pastor de dos pastores que había pues ahora en este momento trabajando el tema del queso hay 15 personas se consiguió traer la comercializadora y el pequeño matadero artesanal de pollos de calidad de todo el label del País Vasco al pueblo se potenció la creación de un parque natural cuando todos los pueblos de Alau estaban haciéndole la contra al parque natural nosotros lo estábamos estirando para que a ver si la mayor parte del pueblo entraba dentro del parque natural y claro ahí empiezan los temas políticos y para mí la clave política es que tú decidas todo entonces pues bueno luego también dentro del parque natural se creó bueno lo que os decía de las minas abandonadas pues desde el pueblo se promocionó que eso se protegiera nos costó siete años de discusión con el gobierno vasco de la protección de monumento cultural ha sido la primera vez en el 2008 se dio la protección y ha sido la primera vez en la que tierra un monte digamos se considera un monumento cultural después ya han venido otros pero fue una batalla muy potente porque el gobierno vasco nos decía no, no los hornos no, no, no la trinchera del plano inclinado no, no nosotros decíamos no, no es que todo el monte explica la minería no, la leña etcétera etcétera bueno de ahí pues se han creado puestos de trabajo en dos agroturismos dos hidrerías la oficina de turismo da trabajo a ocho personas que es una cooperativa del pueblo y bueno pues al final llegamos a la conclusión de que lo más importante es la tierra porque la tierra es lo más cultural que tenemos y lo que explica todo lo que somos y lo que podemos hacer lo que se ha hecho y el puente para el futuro todo lo que querramos hacer que al final el patrimonio no el concepto urbanícola de esto hay que proteger es que esto no, no, no no hay que no hay que fosilizar esto esto es el puente a todo lo que podemos y queremos ser bueno tenemos 20.000 visitas anuales se han creado 40 puestos de trabajo desde que se creó la fundación la población ha pasado de 200 habitantes a 267 que somos en este momento y bueno para mí la clave y para terminar porque bueno tengo un montón de cosas para decir pero bueno el que quiera luego ya me preguntará por ahí y para terminar un poco en la línea de de Pepi que me ha gustado muchísimo pero yo lo tenía preparado ¿no? yo para mí la cosa más importante para para que el futuro de los de las zonas rurales sea exitoso es la gestión del tiempo en las zonas urbanas la gente siempre tiene prisa siempre quiere ver resultados quiere ver a ver mañana no, no, no al revés es que el tiempo es lo que te da todo ¿no? y te retrotrae te retroalimenta para mí eso es clave entonces pues no hay prisa no hay prisa en conseguir resultados es la mejor manera de conseguir resultados y vamos a una velocidad saludable claro eso es lo más importante y escuchamos lo que pasa vemos luego siempre estamos en crisis y esto es muy importante la crisis ayuda para mí la crisis es muy importante cuando no hay crisis en un pueblo cuidado porque la crisis es creativa hace que creas algo ¿no? o que apuestes que metas la pata y luego siempre hay que tener en cuenta que tenemos procesos muy complejos entonces eso de la especialización para mí es un problema cuando viene uno de Barcelona que nos ha ocurrido a nosotros que es que yo el diaporama del museo ese le haría no sé qué no, no es que el diaporama que hicimos en el 96 ya es un tema patrimonial es que es así de simple ¿no? ya no hay diaporamas de aquel estilo y es del 96 el que le pusimos en el museo entonces están pero lo hicimos con superconscientes están todas las personas mayores de 65 años que había en el pueblo en esa época y todos los niños de menos de 12 años que claro ahora son los alcaldes los que están en la casa de cultura etcétera bueno entonces la complejidad trae vida trae procesos biodinámicos no planos y unidireccionales que es el gran problema de los expertos exteriores de fuera y luego esa complejidad sin darte cuenta se retroalimenta de repente viene algo que y bueno ya está y luego pues haciendo lo que pensamos y lo que tenemos que hacer no haciendo pensamos qué es lo que tenemos que hacer qué es la clave o sea qué queremos hacer no cómo queremos arreglar o sea siempre estamos viendo el pasado como que arrastramos un problema no, no, no si todo es vida a un niño qué le vamos a transmitir nosotros pues solo futuro para mí esa es la clave y en el país vasco hay una palabra muy clave que se utiliza para mí hasta la prostitución que es autolán no sé si os suena de algo y es el trabajo en comunidad hay que hay que limpiar el camino pues vamos a hacerlo en comunidad se quema un caserío pues entre todos vamos a arreglarlo una plaga se ha llevado el rebaño de uno bueno pues cada uno vamos a aportar tres ovejas para todo con una base negativa no, no, no nosotros lo que decimos es que hacemos errilán errilán erri es pueblo estamos construyendo pueblo estamos haciendo nos nos transportamos al futuro y eso para mí es la clave y eso mantiene vivos nuestros sueños porque claro soñamos los proyectos estamos hablando del futuro y luego lo pasamos bien y luego sobre todo somos mucho más felices que en cualquier otro sitio bueno muchísimas gracias Jacoba por traernos la experiencia tan vivida de vuestro pueblo y tan buena síntesis también de elementos que yo creo que podrían quizás ser comunes aparte de lo que trataremos hoy un poco de las conclusiones a lo que hemos estado viendo en las diferentes mesas por ejemplo lo que estabas comentando de la cultura ya no solamente como ese patrimonio como eso algo fijo que conservamos del pasado sino como algo vivo y que nos vincula con el lugar y nos vincula con esa proyección de futuro entonces voy a intentar así comentar un poco algunas de las cuestiones que yo creo que hemos tocado y también tratar un poco desde mi experiencia por ejemplo bueno cuando en 2010 empezamos este proyecto de Campo Adentro si lo subtitulábamos Arte, Agricultura y Medio Rural entonces se ha comentado aquí que a lo mejor la cultura no se debe entender como factor de crecimiento económico per se o fundamental o central sin embargo yo creo que lo que estamos viendo es que de alguna forma es el mapa es el el que nos va a ayudar a identificar los caminos por los que transcurrir en esa visión de desarrollo y por tanto tiene que ir de la mano de la agricultura o en ese sentido de la actividad económica pero que a mi entender desde nuestra perspectiva del desarrollo rural agroecológico toma la relación con la tierra del sector primario como elemento central que articulamos a través de la cultura y en ese sentido la usolán la andecha las formas comunales por ejemplo de gestión del territorio y de las relaciones sociales y de articular el trabajo es un bueno es una enseñanza de la cultura rural para nuestra sociedad de hoy o sea que de este encuentro entre arte agricultura y arte nosotros lo definimos como cualquier actividad cotidiana que se organiza para la utilidad pero en este caso organizada para la emoción o sea cualquier actividad cotidiana organizada para la emoción y no para la utilidad es a partir de esta confluencia como digo que podremos pensar en dar una solución a un problema estructural que es por un lado pues el desempleo juvenil por ejemplo que en este país ya casi es el 50% y el 80% del territorio despoblado en ese sentido pues cuando en 2004 empecé la escuela de pastores lo que me di cuenta es que económicamente era viable pero que era la noción cultural del pastor la que estaba haciendo que no hubiera más de 8 pastores desde ahí 13 años de recuperar ese conocimiento ponerlo en valor con diferentes acciones y tal y hoy día hay 4 pastores más pero si te ves sumido en una guerra cultural por ejemplo justamente este verano nos hablan de que van a hacer un reality show que se llama Escuela de Pastores por el que habrá gente ahí haciendo un poco el circo entonces es muy importante ahí yo creo que hablar de esas buenas prácticas o que puede hacer cómo funciona la cultura o cómo puede funcionar la cultura o el productor cultural en relación a esa regeneración rural y yo creo que ahí también es importante recuperar la noción del oficio del artista del productor cultural si bien el productor cultural es también un campesino un ganadero en ciertos momentos esa esa forma cultural intangible ha de tomar una forma ha de manifestarse ha de crear un rito y eso puede que tenga que venir de la mano de una persona que trabaja estos lenguajes y tal en ese sentido también algo importante a la hora de pensar una de las preguntas de esta mesa que era esto ¿qué formas culturales? ¿qué prácticas y procesos? y yo creo que para acabar quizás la formación la importancia de en realidad el esfuerzo que tenemos por delante de frenar la despoblación como decía Judith pues es un esfuerzo que necesita de una visión política inmensa yo cuando empezamos en 2010 poniendo en contacto al Ministerio de Cultura y Agricultura tenía esperanza en ella ahora lo dudo o sea dudo que las estructuras estatales con el cortoplacismo de los cuatro años puedan llegar a afrontar este reto y por eso sin embargo mantengo la esperanza pero creo que es importante también pensar en estas para instituciones o formas de organizar producción cultural y producción económica y estamos creando un fondo de acceso a la tierra y recuperando una aldea abandonada y para eso es necesario esa visión a largo plazo con la formación formar los cuadros de agentes de desarrollo rural y los futuros artistas yo creo que eso es fundamental en ese sentido estamos ahora lanzando el proyecto nuevo currículum que son cinco universidades universidades de agroecología por ejemplo de la Universidad de Córdoba y cuatro universidades de Biasart de la del País Vasco y vamos a estar pues creando un currículum conjunto de arte pues aplicado a la práctica si vamos a diseñar una quesería cómo puede representar un artista los procesos bioquímicos y extrañarnos de lo extrañarnos de alguna manera de lo habitual para sacralizar ese proceso de la fermentación al mismo tiempo que un pastor te dice cómo realmente se hace el queso y que un ingeniero agrónomo te puede decir pues cómo funciona a nivel bioquímico el que saque sería pues sea rentable entonces el multiplicar el cruzar y bridar en disciplinas creo que va a ser fundamental y bueno yo no sé si quisiérais quizás personas de la sala pues comentar un poco sobre los aportes que que han venido de esta jornada y las anteriores en esta mesa si quieres presentarte también ya ok soy Luis Costa de Portugal de Vinodal estuve en una de las mesas anteriores yo quería decir solo una cosa el problema demográfico de las zonas rurales me parece que es de los problemas más esquizofrénicos que hay porque todos somos producto del despoblamiento de la reducción demográfica o casi todos si miramos a nuestras vidas personales vamos a mirar lo que fue el cambio social de los últimos 40 y 50 años esto quiere decir también que no hay ningún drama si algunos pueblos desaparecen eso también es la historia de la civilización desde los humanos entonces ni todo debe ser salvado eso lo tengo también seguro otra cosa es generar energías positivas como el ejemplo de de Jacoba o sea que entonces pero digo ni en todos los lados eso va a pasar ni debe pasar porque es muy 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 difícil y la historia de la vida la historia de nuestros países de nuestras regiones fue un proceso continuo de construcción destrucción y eso continuará a pasar es normal no hay ningún drama si algún pueblo desaparezca porque también fue el producto de decisiones individuales de inmigración o sea el libre arbitrio también cuenta mucho vamos a hablar con todos los que nacieron en ese pueblo porque no vuelven entonces hay también muchos temas ahí complejos y entonces creo que lo mejor que hay que hacer es aprovechar donde hay energía vamos por ahí los demás pues si no están si no están no están comenzamos un nuevo hablaste yo creo que hay factores de atracción y factores de expulsión hay que sopesar ambos ha habido casos dramáticos pero que es cierto se citaban ayer los casos de los pantanos casos de reforestación que fastidiaron a los ganaderos pero es cierto que al final sobre todo son las expectativas personales las que pesan mucho y las que hacen ahora incluso habiendo a veces mucho empleo en el medio rural con la movilidad es gente desde el mundo urbano el que los lleva a cabo entonces yo creo que ha estado un dato bastante importante que muchas veces cuando ayer se preguntaba ¿por qué estos pueblos están despoblados? pues porque nadie quiere vivir allí así de crudo luego ¿por qué nadie quiere vivir allí? o sea no es que se agote la respuesta ahí entraríamos en un debate no es así de simple pero tal vez los factores de expulsión que en algún momento sí que fueron dramáticos alguien hablaba ayer no disponer de agua con lo que todo lo que se implica no disponer de luz pero hoy en día hay bastantes cosas que están mejor en el medio rural que en muchos barrios periféricos de una gran ciudad entonces bueno hay que eso pesar todo claro pero pese a que está mejor a nivel de servicios que es lo que hace que a lo mejor una persona joven se instale allí y que dice bueno es que la visión cultural dominante me indica que en la ciudad es donde se generan las nuevas formas culturales la medida que consigamos entornos rurales vibrantes haciendo ese anglicismo en los que se está generando cultura viva pues la gente se va a sumar las expectativas vienen de muchos lados lo que apuntaba Pepi nosotros publicamos en la revista casi siempre estamos persiguiendo a alguien que venga a los neorurales pero ahí fue y lo hicieron antropólogos en Cuenca en un pueblo porque la gente se quedaba y bueno intervenía un poquito el empleo pero lo determinante fue algún maestro que les abrió la mente a valorar su comunidad su territorio entonces esa figura del maestro y a la inversa aquello que describía de Libes en algunas novelas cuando se te identificaban como de pueblo te sentías menor entonces yo creo que la escuela es un gran potencial pero sobre todo para abrir la mente y luego el libre arbitrio para mí hay dos cosas que son muy importantes uno el vivir en una zona rural en la que tienes capacidad de decisión o sea nosotros CERAIN siempre lo comparamos con un portal en San Sebastián un portal doscientas personas que ven entran todos por la misma puerta primero segundo esos doscientos no deciden absolutamente nada de su vida nada solo de que color van a pintar la fachada pero ni la escuela ni su plan urbanístico ni donde quieren aparcar ni que tipo de nada esa capacidad de decisión te da sitio te da lugar te da lugar no sé te da una potencia que para mí es impresionante yo siempre digo uno de San Sebastián me encuentro con uno de San Sebastián en Barcelona y me dicen no, no yo soy de San Sebastián tú de San Sebastián la visión que nosotros tenemos de San Sebastián que es la concha la bahía pero si vives en Herrera en Videvieta en Añorga en sitios infrahumanos con una calidad de vida desastrosa lejísimos de lo que tú estás transmitiendo cuando dices que eres de San Sebastián o sea fingen todo el tiempo es que es que es mentira es verdad es mentira en vez de decir no, no vivo en un suburbio que es la primera palabra que deberían de decir de una ciudad que me maltrata entonces el abuso pero es que viene muy al cuento ayer Raúl citaba un premio Nobel a Martí Asen que casi no parece economista es filósofo moral y dice que la definición de desarrollo es ser dueño de tu propio destino y vosotros el ejemplo más que la renta per capita ¿no? Como decía decía el compañero y vecino vamos a ver la relación de las personas con nuestro territorio tiene que tener un componente de voluntariedad lo hablábamos antes tomándonos un café quiero decir con esto las personas tenemos derecho a vivir donde queramos vivir otra cosa es que además eso vaya acompañado de donde podamos vivir y ahí sí que entran las estructuras políticas porque es nuestra obligación otorgar condiciones crear los campos de acción necesarios para que las personas puedan elegir y yo en mi intervención decía que hay situaciones de no retorno hay situaciones que no vamos a poder salvar y tenemos que ir con discursos reales y con discursos posibles hay situaciones que no van a volver ocurre que las cifras a veces asustan mucho y yo no soy de cifras no tengo la disciplina del profesor no soy de cifras pero claro cuando tú ves tu mapa nacional y ves que de tus estructuras locales la mitad de ellas ya hablamos de cuatro mil de cuatro mil yo no quiero ponerme en el discurso del drama pero como decía al principio sí de un motivo de seria preocupación de seria preocupación sin olvidar lo que decías y que yo es cierto porque hablamos de políticas para las personas como es el tema de la despoblación o el tema de retornar esta inversión insisto hay un componente de voluntariedad y tenemos derecho a vivir donde queremos vivir y tenemos derecho a decidir que no queremos vivir en este sitio y mientras tanto en esa toma de decisiones los poderes públicos tienen que acompañar algo a las personas y es decirles quieres vivir aquí yo te ofrezco oportunidades dentro de los potenciales o de los recursos que pueda ofrecer el territorio porque no nos engañemos hay territorios yermos hay territorios yermos que se dedicarán a otra cosa pero no a que sea el lugar de localización o el lugar de asentamiento de una población tampoco también tanto compañero sí, perdón yo creo que está interesantísimo el tema ciertamente que nos va a cortar rápidamente porque hay que acabar pero iba a abundar en lo interesante lo interesante perdona por lo de censor pero alguien tiene que actuar en la escuela y quienes bueno pues estamos en otro ámbito que no es la escuela la universidad el instituto etcétera etcétera los agentes sociales en el fondo que queremos tener yo creo que hoy debería ser una pregunta para saber qué va a haber en los territorios o quiénes van a quedar en los territorios digamos que hoy de los cuales hoy tenemos tanta preocupación ciudadanos o consumidores pero ya eso en digamos colgado en unos parámetros mucho más amplios en la sociedad del futuro a corto plazo que queremos tener ciudadanos o consumidores entonces quizá esa la respuesta a eso nos puede traer a abundar en el tema de la despoblación de otra forma con otras visiones y con otras el drama está ahí o sea el tema de la despoblación hoy es un drama que lo vivimos de una manera quienes vivimos en el mundo rural en algunas en algunos territorios de manera terrible y dramática y digo esto porque cuando se vierten tantos esfuerzos personales profesionales tantas ilusiones en entornos bueno más o menos amplios bueno pues después viene la realidad de la sanidad la educación y todo lo que abunda en eso porque un señor que tiene 70 años no puede tener no debe tener los mismos y la realidad es esta no tiene los mismos servicios que tiene el mismo la misma persona que vive en el mundo rural en el mundo urbano perdón en la ciudad un señor que vive bueno pues a 90 kilómetros de la ciudad en un territorio rural bueno pues en muchísimos casos de nuestro territorio nacional tiene unos servicios muy muy precarios en comparación con el señor que vive en un núcleo más urbano entonces estas cuestiones son las que nos llevan después a desesperarnos sin embargo los indicadores PISA son mejores en Castilla y León con la escuela rural y la cantidad de longevos de centenarios en el sistema ibérico despoblado es equivalente a las zonas más longevas de Japón cuantificado entonces a lo mejor si le da un ictus pero no tiene problemas pulmonares es esa esquizofrenia o ese que no puedes tener todo en la vida y solamente y solamente por vincular lo que decía Judith y a lo que comentaba ayer Luis Alfonso pues si el campo se despuebla igual ambientalmente eso supone una mayor recuperación de fauna salvaje y tal pero hay una cosa que yo creo que es crucial estratégica que es nuestra sociedad está en un proceso de transición también muy importante de una dependencia de combustibles fósiles a otros modelos de energía que no sabemos entonces la soberanía alimentaria es crucial es decir territorios que ahora mismo organizaciones ecologistas defienden como que podrían reasilvestrarse es decir que pasten bisontes europeos recombinados genéticamente a partir de vacas autóctonas y que la gente viene a la ciudad así como hay supermercados es algo también que pondría en cuestión mi maestro este Eduardo Sevilla Guzmán me decía bueno no te preocupes que la gente despuebla y repuebla preocupados de las semillas y las razas autóctonas variedades que ahora mismo están en manos un patrimonio muy adaptado a cambios en estabilidad climática y tal y que de no haber custodios pues se pierde y nos deja además en una situación de indefensión a todos los niveles hola yo soy Oscar y me parece muy interesante algunas cosas que están surgiendo aquí me gustaría colocar un detalle o un matiz respecto a algunas cosas que se están hablando cuando cuando se habla que a lo mejor desde la institución estoy percibiendo el mensaje de que hay que favorecer las condiciones para que se pueda retomar la vida repoblar frenar y yo considero que uno de los caminos que debería emprender la institución el Estado cualquier institución es abrir sitio es decir ahuecar el ala un poco hablando así en plata es decir quizás si el Estado debe trabajar en generar sinergias que ayuden a cambiar modelos productivos que no nos hipotequen respecto a la economía global quizás si debe estar fomentando algunas cosas y en otras quizás debería estar retirándose de la presencia y eso iría conectado con la capacidad de educarnos en un futuro para ser más autogestionados de alguna forma porque una cuestión de recursos primero crecimiento demográfico global acceso a los recursos que es lo que está nutriendo el estatus y el crecimiento y las guerras que están surgiendo a nivel mundial en la lucha por los recursos cada vez va a ser más presente por lo que parece la capacidad de autogestionarnos en un territorio donde es muy difícil poner un motor en un arroyo porque te ponen una multa es no sé eso sí que es esquizofrénico es decir tenemos el recurso no lo podemos utilizar quiero hacer agroecología me tengo que hipotecar para hacer agroecología es decir ¿dónde está el Estado ahí? el Estado bueno sí igual debería estar echándose a un lado realmente y quizá deberíamos estar aprendiendo y yo he tenido que aprender a lo largo de los últimos años a autogestionarme por voluntad y por necesidad en un decrecimiento consciente pero ojalá me lo hubieran enseñado en la escuela y ojalá me lo hubieran enseñado en la escuela yo podría ser autosuficiente en un entorno rural y a lo mejor es lo que querría hacer porque al final si se busca una calidad de vida la calidad de vida no debe estar pasando por formatos específicos que me obligan ahora a subir esta escalera luego pasar por aquella cajita meter la cabeza allí y que alguien me dé permiso para respirar no quiero decir veámoslo así un poco también a ver qué qué pasaría interesante el tema de la capacidad de decisión y autonomía como elemento clave para la regeneración cultural y el desarrollo yo soy Marisa soy gestora cultural del Ayuntamiento de León y veo que se ha hablado todo muy relacionado con lo que nosotros llevamos como equipo y tal pero yo me estoy dando cuenta de que enlazando con lo que se ha hablado aquí de Julio Llamazares yo por desgracia no por suerte por desgracia mi 50% de familia es del Porma mi 50% de familia es de Riaño quiero decir dos pantanos nos han pillado a toda la familia por lo tanto no habla cualquier persona lo he vivido que he vivido que en concreto el pantano de Riaño del Porma no han durado aproximadamente entre dos tres cuatro años prácticamente se han muerto todos los que tenían más de 70 años al llegar a León es decir al llegar a una ciudad o al llegar al punto donde se les ha llevado en Palencia que era algo imposible de vivir para un montañés bueno ¿a dónde quiero llegar con esto? hemos hablado de la escuela fundamental hemos hablado de la sanidad fundamental zona rural pero ¿quién ha pensado en hablar no de cada pueblo pero sí de toda una comarca de crear residencias para personas una residencia sencilla una casa que exista en el pueblo simplemente adecentada para que esas personas mayores se queden en su zona y creen población puesto que sus hijos van a venir a verles sus nietos van a venir a verles se crearán bares se crearán restaurantes se crearán yo que sé distintos lugares para que primero esas personas mayores no se vayan del pueblo al igual que no queremos que nuestros niños se vayan de nuestros pueblos y se están creando CRAS se dice concentración concentración de escuelas todos nos encantarían que siguieran nuestros pueblos bueno pues nuestros mayores que son los únicos que pueblan los pueblos de la zona de León al menos yo hablo por lo que conozco el 80% son personas mayores no 80% no perdón 90% son personas mayores porque no pensamos en ellos precisamente porque no dejamos que vivan aquí y mueran aquí que es lo que ellos quieren no voy a decir que crear una residencia en cada pueblo pero es una residencia pues cada 50 kilómetros por ejemplo o 30 kilómetros hablan con su gente vienen su gente entonces también eso es cultura que no se nos vaya esa cultura tradicional que es la sabiduría que ellos tienen gracias no sé si alguien quiere decir alguna última intervención y ya con esto bueno pues si nadie más quiere yo creo que ha sido bueno dos días muy productivos seguiremos el trabajo me parece que cada una de las mesas pues elaborará una serie de de conclusiones que luego ya serán trabajando en forma de documento que imagino que estará disponible en la propia página web del encuentro y nada mil gracias a las personas que nos han sumado a esta mesa a la fundación en nombre de todos y a todos vosotros y buen viaje de vuelta gracias gracias a la fundación a la fundación a la fundación de la fundación de la fundación